...que notable jugada colectiva del equipo de Olmos, levanta el partido señoras y señores, se viene a Rodolfo en la contra para el Popular, el Feraneira, por el otro sector está el Calamar, Quinteros habilitado, Quinteros, y la marca de Acevedo, y el balón al córner para Colo-Colo. Y hay que mencionar que en el momento del gol la celebración de Marcelo Espina fue mirando a la tribuna Pacífico, muy cerca de donde estaba Fuenal Olmos, no sabemos si se le queda al técnico de la Católica o a la gente de Colo-Colo. Y también a Marcelo Pablo Barticciotto, que recordemos que está en el estadio, que perdió a su padre hace algunas semanas, así es que también este triunfo hasta el momento de la gente de Colo-Colo se le dedica a Marcelo. Y que esperaban que viniera precisamente al estadio Barticciotto y por eso las dedicatorias y el recuerdo para Barticciotto que está hoy día acá en el estadio junto a su compañero. Espina que apura, leal, buscará el centro para Colo-Colo, arriba Acevedo, Espera Norambuena, salida con Milopan, Apuraba el patrón Mazabal, anticipo de leal, codicándose desde mucha distancia con el portero. Lobito, anotaciones de Espina y Neira. 70 minutos, ¿podrá aguantar Espina estos últimos 20? Ese es el diálogo que se da entre Olmos y Espina precisamente en algunos partidos, como ellos confesaron en declaraciones previas al partido. Le han dicho que Espina borna el mundo al querer salir de la cancha antes. David Enríquez, ya se vive el carnaval en Ñuñoa. Estamos en 26 minutos del segundo tiempo. Este es Miguel Acebal, leal. Espera el torito Villapuena, el hombre de los hornos, leal. Villapuena pide Espina. El conductor de Colo-Colo, le marca Neira. Se viene Colo-Colo, Espina. Bueno, Acevedo, dos altos, sí señor. Espina. Muy bien, Chandía. Realmente un gran arbitraje. Porque ahí en una jugada que se le queda la pelota a Marcelo Espina, se tira encima. Vamos a ver, se tira encima para tratar de impedir que la tome Acevedo. Gran, gran partido de Chandía. Estamos en directo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Está 2 a 1 ganando Colo-Colo. Le cambió la cara Pizarro ahora, Jorge. Está gritando, dando instrucción a su defensa, pero quiere más, está claro. Más goles. Quiere más de Colo-Colo. De todo. Resúmelo en goles. Resúmelo en celebración, en todo lo que usted quiera. Ahí va Colo-Colo. Va Millape. Millape que quiere pasar, marca de Segovia. Desde atrás aparece Quintero, se nos falta. De Segovia. Vita Chandía ahí. Tarjeta amarilla para el largrucho defensa de la Universidad Católica. Para mí Segovia es... Vamos a hablar de restauración, pero para mí es un hombre muy peligroso cerca del área. Me gusta él como volante de contención, es más fuerte. Ganan las pelotas divididas, va bien por arriba. Existe ahí un roce abajo sobre Quinteros. Clarísimo. Y cerca del área, defendiendo, es muy, pero muy peligroso. Ya vimos algunas faltas en el primer tiempo y ahora también se ratifica la segunda fracción. A mí me gustó la forma en que mostró la tarjeta Chandía. No está para hacerlo de esa forma un poquito, tratando de sacar de sus casillas a los hombres que ya están prácticamente entregados por todo lo que ha pasado. Y Espina le hizo un gesto a David Enrique, como que le iba a buscar en el cabezazo. No la grande más, Lupe. 27 minutos, segundo tiempo. Aquí estamos viviendo la final, la gana Colocó 2 a 1. Ha servido tomando a Neira. Presencia masiva de jugadores de Colocó en área de Católica. Se mueve de aquí para allá. David Enrique, Espina, el centro. Bueno para la foto el gringuito. Este es Millape, el calamar. Busca compañera, encuentra. Claro, el que busca siempre encuentra. Contra Mena, Espina. Pide Leal. Le pone baño frío. Espina. Apura ahora. El centro, Leal. Arriba, Neira, Neira. Del bote Colocó. ¡Gol! ¡Del campeón! 28 minutos del segundo tiempo. Ya es locura, ya es carnaval, ya es manía. Otra vez repite Barolete. 3 a 1, señores. Décimo cuarto de Neira, goleador del campeón. No había estado Neira. Sí, es lo que decían tú, Rodrigo. Mira dónde aparece. Podemos comentarlo en conjunto esto porque está claro. Yo diría que Neira en general, en este campeonato de claustro se le ha complicado mucho el nivel de rendimiento. Yo no sé si un tema físico. Ha estado muy metido ahí siempre entre medio de los centrales. Pero a la hora de aparecer, siempre lo hace. Es un sempiterno goleador como dicen por ahí. Ve la impresión que está en posición de adelanto, Neira. Yo tengo mis dudas también. Cuando sale el pase Braulio Leal. Por lo menos en un metro está adelantado Neira. Vamos a ver la reiteración. ¿Les parece todos juntos? Es topside. Me parece que el hombre que está marcando, al que saca el centro... Ah, no, perdón, perdón. No. Un rey de Enrique. Sí, está adelantado Neira. Tenía razón, tenía razón. Está topside. Pero a estas alturas ya ni reclaman a la gente de Católica ya. 3 a 1 está ganando Colo Colo. Señoras y señores, como tantas veces ocurrió en el fútbol chileno. Hoy Colo Colo va a dar la vuelta olímpica al final de esta... Dramática jornada acá en Unión en muchos aspectos. Sobre todo para la gente de Católica. Y muy alegre para los colocolinos, lo narra el señor Claudio Rodrigo Palma. Se viene Millap, entramos en recta final, señoras y señores. Leal. Garalensi. Salida de Segovia para la Católica. Miloban Mirosevic. Iván César Gavris. Lo viene buscando Mena, juega largo. El cruce es de Acebal. Se gana para Colo Coli y se manda. Marcelo Fabián. Al piso Acevedo. Álvarez. Este es el Pato Hermasábal. A 15 del final, señoras y señores. Esa es la fiesta. Ñuñua. Doran Buena, qué guapa y qué gana. Respira Mena. Se echa hacia atrás y encuentra el Pato Hermasábal. Abierto está Álvarez. Sube Álvarez. Pide Acevedo. Álvarez. El centro. Arriba Norambuena. Echocó muy encima y el fútbol lo va a reponerlo. Vito. Y luego del segundo gol de Colo Colo, dejaron de haber instrucciones por parte del Banco de la Universidad Católica. Solamente tratan de animar un poco a los jugadores dentro del terreno. La cara puesta en el Banco de Colo Colo. Literalmente en un abrazo, todos los integrantes y los suplentes, cuerpo técnico, taparon a Jaime Pizarro en celebración de lo que estaba sucediendo. Durante la semana David Enrique siempre dijo que 11 contra 12 iba a ser un partido complicado este de Colo Colo con la Católica. Nunca existió el 11 contra 11 ni en el Monumental de Acáñuñola. 31 minutos. Espina. Verrotolfo. Matriz. Marca de Lensi. Ganó para Católica. Tenían falta. No hubo nada. Ganó Lensi. Recta final del encuentro. Colo Colo gana Católica 3 a 1. Y es el campeón del clausura 2002 del fútbol chileno. Xacamena. Va a correr Quinteros. Destapado Neira. Cuando quiere se va a encontrar con Lensi. Ganó Pablo Javier Lensi para la Católica. Orma Zabal. Lo va buscando Leal. Juega largo. Esperaba Norambuena. Antisipo de David Enrique. Espina. Leal. Espina. Apertura para Millape. Tres. Esperan. Al centro de la portería. Espina. Leal. Leal. Arriba. El gringuito. Walker. Chicano para la Católica. Gran partido de esta vida también para David Enrique. Independiente de los nueve hombres de Católica. Ha jugado muy bien. Se ha anticipado siempre a Norambuena. A Pérez cuando estuvo. Otro que ha andado bien durante todo el año. Revolta a Madrid. Un gran acierto por ese sector izquierdo. Wando tenía Alonso Zúñiga por delante. Que tuvo un gran año. Y ahora sale Bartichotto junto a su hijo. En uno de los túneles. El sur para ser exacto. Y el público retribuye con cántico. La imagen de un símbolo. Y un símbolo en una imagen. Fútbol con Espina. Raúl Muñoz. 33 minutos del segundo tiempo. Raúl Leal. Espina. A correr Millape. Está habilitado el Torito. El anticipo desde el fondo del gringuito. 34 minutos. Salida con Ormazábal. Ariestes Gabris. Desde el fondo. La Torre Segovia. Otra para Ormazábal. Pablo Javier Lenzi. Y otro que seguro va a tener aplausos. Huayquipana. Quien están apurando ya. Se saca el buzo. Y en cualquier instante. Al campo de juego. Álvarez. Acevedo. O Sierra Muñoz. Acevedo. Tiro libre para la Católica. Tal vez no hay medalla. De parte de la dirigencia hacia David Enríquez. Pero por lo menos está el reconocimiento más importante de su hinchada. Diciéndole suerte en su partida del fútbol de Portugal. Enríquez que te vaya bien. Le grita el público. Apareció fugamente Olmos. Que nunca había perdido un clásico ni con la única en Colo Colo en este estadio. Lindo partido. Lo hizo para perder hoy. Ormazábal y el tiro libre para la Católica. Arriba Gabrish. A pie del final. Señoras y señores. Tenemos al nuevo campeón. Álvarez. Arriba Cana Muñoz. Salida de Miquela Cebal para Colo Colo. Espina. Pide Quinteros. Marcelo Fabián Espina. Es Ignacio Quinteros. Otra para Espina. Lo va buscando Secovia. El centro. Para Álvarez. Le quedó Quinteros. ¡Quinteros! ¡Protable jugada! ¡Sí! ¡Lo perdió Quinteros! Ahí estuvo el 4 a 1. Es un periodo también para darse aquellos lujos. Aquella confianza que da la ventaja. Un 3 a 1. Un título en los bolsillos. Un error en el despeje de la gente de Católica. Y le permite esto. Controlar bien. Enganchar hacia adentro con la pierna derecha. Y buscar un zurdazo. Y se le va alto. Pero por lo menos es la ratificación del buen rendimiento de uno de los nobeles jugadores de Colo Colo. ¿Quién se va? Se va Millape. Reemplazado por Huayquipán. 17 por 19 en Colo Colo. Y aprovechó la pausa. Fue en Al Olmos. Conversaba con Álvar Acevedo. Le pedía que tuvieran calma. Que no se deshicieran tan rápido de la pelota. Porque la perdían fácilmente. No corrió todo Millape hoy día. Sí. Muy buen partido. Y apareció en los momentos finales. Y en los momentos más necesarios Millape. Frente a Católica. En el estadio monumental. Y hoy. Uno de los puntos altos en Colo Colo. Ya estamos a 10 del final. Gana el popular 3 a 1 a Cañuñua. Este es Huayquipán. Es Merefina. Abierto Rodolfo. Se viene Principito. Y carga Colo Colo. Lo viene buscando Álvarez. Rodolfo. Muñoz. Madrid. Más atrás para Viquera Cebal. Espira. David Enrique. Apertura para Huayquipán. Carga Colo Colo. 36 minutos. Leal. Huayquipán. Un gol. Una falta del factor basaba. El tiro libre. Sí. Y hay problemas incidentes en la cancha. Luego de la falta producida en contra de Huayquipán. Jonathan Walker llegó. Pero ahí. Desesperado. En quemar a Huayquipán. Lo mismo de otros jugadores de la Católica. Hay golpes por abajo incluso. Producto de la calentura propia de una final que se pierde la gente de la Católica. Y lo cierto es que ya está a esa altura del partido en un juego casi definido. Lo primero que les conviene a la Católica es terminar haciendo un papelón a Cañuñua. Ya tiene dos hombres menos. Está perdiendo 3 a 1. Hay que irse con dignidad hasta el final muchachos. Gaurich que conversa con Neira. Le damos la jugada nuevamente. Aquí está lo de Leal con Huayquipán. Cara de ticinazo tiene. Sí, lo que pasa es que el gesto... Yo no sé si eso impresionó hasta el día. Pero la idea era pegarle una patada. A mí me parece que lo toca y era también para Tanceto. Y lo de después yo diría que es el descontrol después de todo lo que ha pasado. Claro, esta yo diría que es la... La genesis de la historia. Claro, ahí está porque... Pero es intentar o dar un golpe. El patadón de Ormazábal va. Sí, pero es la jugada... Sí, claro. Es un poco sacarle la pica. Vamos en 3 a 1 y tenemos el tiempo para hacer esos lujitos. Claro, por eso la reacción de la gente Católica. Pero me parece bien cobrado el tiro libre. Aprovecha también un poco eso el piscinazo de Huayquipán. Pero hay una intención de Ormazábal de bajar al hombre. Sí, y le muestra la tarjeta amarilla justamente Carlos Chandía. Al infracor de la falta justamente Patricio Ormazábal en la UC. Hay que entender que a los jugadores les corra sangre por las venas. No agua. Me parece muy mal lo que hizo Huayquipán. Él dice que lo hace normalmente. Pero ahora está de más. 38 minutos. Espina 3 a 1. Vuelta Olímpica Popular hoy. Fiesta Carnaval. Lo gana Colo Colo. A Católica. Más atrás la barrera. Y el toque leal fue de Taco en todo caso. Está todo Católica. Los 9 atrás. A Cebal y Espina. 38 minutos del segundo tiempo. Me parece que le va a dar a Cebal. Que jugaba. Espina. El rebote en la barrera. Leal del centro. Mía. Grita el gringuito. Deshuelga bien. Walker. Salida con a Cebal. Anticipo de Enríquez lateral. Sí. Y queda muy resentido David Enríquez. Desde la caída lo pasa a llevar Álvaro Acevedo. De hecho se acerca a Carlos Echendía para ver si está en condición de seguir David Enríquez. Claramente no es así porque recibió un golpe entre el hombro y el rostro. Y está listo para ingresar el número 30. Gonzalo Fierro. Fierro en la cancha. La imagen la hablaba por sí sola. Lo alcanza a golpear Álvaro Acevedo, David Enríquez en la caída. No se vaya a lesionar Enríquez ahora. De un hombre, digo yo. Pensando en su transferencia al fútbol portugués. Cabe mal, ¿eh? Cabe con todo el hombro, sin apoyar los brazos. Y el zapato después de Acevedo. Y ese en definitiva es un poco el golpe que siente la zona del cuello. Ya se recuperaba. Va a la cancha, sí. Ya, señores. 40 minutos del segundo tiempo. A cinco del final. 3 a 1 está ganando el popular. Fútbol con Rodolfo Madrid. Aceval. Subida de Raúl Muñoz. Espera y pide Leal. Ahí está Braulio. El calamar. Marcelo Fabián Espina. Los soles que bajan. Guaikipán. Leal. Guaikipán. Aceval. Plaza de Toros en el Nacional. Muñoz. Aceval. Madrid. Gana Álvarez para la Católica y se viene de contra el equipo de Juvenal Olmos. Álvarez. Buena mano de Aceval. Sí, señor. Tiro libre para la Católica. Antes del cambio. Ya lo advierte Chandía. Fierro por Madrid. Definitivamente. El ingreso de Gonzalo Fierro que también ha sido pieza clave en la remetida final de Colo-Colo. Me quedo con usted, Jorge, su votación para el mejor de la cancha en este clásico del domingo con sabor a final. Me gustó el trabajo de Leal. Uno para Leal. Pancho. Súmele uno a Leal. Le sumo otro. Ya. Dos para Leal. Luca. Vamos. Tiro libre. Ahora más a bala. Arriba en una buena. Le queda Gabri. Lo viene cerrando Lobo. Gabri. La pelota al córner para la Católica. Cuarenta y un minuto. Súmele el córner porque quiero explicar un par de dos. A cuatro reglamentariamente del final. Dos de Neira, uno de espina, descuento de lente, estructura del 3 a 1 en uno. Apurar más a bala. Álvarez. El centro. Lo ganaba Enríquez, media vuelta. Gol de Católica. Gol. Gol de Católica. Acevedo. Cuarenta y un minutos del segundo tiempo. El contra Católica. Segundo de Acevedo. Bueno, el gesto de Acevedo. Que indica un poco lo que ha hecho la Universidad Católica durante este año. A pesar de perder este título. Pero con mucho coraje. Con muchas ganas. Independiente de estar perdiendo este partido y perdiendo en la final. Que no es menor. Aparece ahí Acevedo para rematar muy muy fuerte abajo. Yo quiero un poco explicar mi votación. Me parece que Enríquez hizo un gran gran partido. Leal también. Madrid por el sector izquierdo. Millape también. Espina. Otro que anduvo muy bien. Yo le voy a dar mi premio hoy. Con una mención muy especial a Jaime Pizarro. Por todo lo que ha hecho durante este año. Ya ha parado un equipo muy joven. Y lo ha llevado a ganar un campeonato que nadie pensaba. Sí, me quedo con David Enríquez como mejor jugador de la calle. Dos para Leal, uno para Pizarro, uno para Enríquez. Claudio, el cáncer con usted. Hay tiro libre para Colo Colo. Ya le digo. Está Guayquipán. Estamos en 43 del segundo tiempo. Guayquipán del centro arriba. Se copia. A medias llega Cabris. Tiene otro más a Braulio Leal. Yo también me quedo con Leal. Braulio Leal es la figura de esta final que está ganando Colo Colo a la Católica por 3 a 2. Y que le significa la estrella número 23 al cacique. Braulio Leal es el mejor de la cancha. Narra los minutos finales Claudio Rodrigo Palma. 43 minutos del segundo tiempo. Jire Muñoz gana Álvaro Acevedo. El autor del descuento en Católica. Espina. Pura Muñoz. Será lateral para la Católica. Y a propósito de la entrega de la Copa que tiene que ocurrir luego de terminar el partido. Todavía no hay certeza si es que va a llegar el presidente de la NST, el señor Reynaldo Santos. Yo se lo voy a contar Francisco. No viene. Una alza de presión indica el parte médico que ha entregado la NST para la no presencia del presidente de la asociación. ¿Y quién le va a entregar la Copa entonces? Probablemente José Estal y Sergio Tolosa. Ambos dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Ok. Una la agarra a cada lado. Guaychipán. Salida de Luis Mena para Colo Colo. 3 a 2 gana el Popular. Espina. Tiene Gonzalo Fierro. Marca de Álvarez. Ganó Espina. Qué jugada del calamar. A correr Fierro. Fierro y el centro. Quinteros para conectar. ¡Quinteros! Esperaba Manolete. Se lo fue lo que dio Luis Ignacio. Qué año de Marcelo Espina. Realmente espectacular. Por ahí señalábamos que había tenido unas temporadas notables. Desde el 96 al 98. Pero yo creo que también está para asomarla a una de sus menos olvidadas. A la bitácora de buena temporada que ha tenido Marcelo Espina. Él inicia. Él es la Genesis. Esta jugada que usted observa con mucha comba la Ignacio Quinteros. Es por eso que la pelota le sale con tanto efecto. Se nos va el campeonato 2002. Señoras y señores. ¡Quinteros! 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 Gracias por ver el video. ...técnico de un equipo joven en el 2002. Fútbol de Colo-Colo con Guayquipán. Todos gritan. Muñoz. Se nos va al campeonato, señoras y señores. Raúl Muñoz. Espina. Se manda Marcelo Fabián Espina. La marca es de Lensi. Abrió para Guayquipán. El centro. Hoy débil. Gana Secovia. Forma Zabal. Buena mano de Espina. Tiro libre para Católica. Va a terminar el partido. Terminó el partido. Celebran los Colo-Colinos, señoras y señores. Partido terminado. Colo-Colo campeón del Closura 2002. Claudio Rodrigo Palma llegó a la elección del fútbol a sus lugares. Como tantas veces Colo-Colo. Como lo hiciste el 37, el 39, el 41 y el 44. Como lo hiciste con mucha gloria otros años. Hoy, por 23ª vez, el cacique se alza de pie. Como ocurrió por última vez el 98. Colo-Colo comienza a escribir y a entrar nuevamente en la historia grande del fútbol chileno. De la mano de este hombre. Que fue campeón como jugador en tantas ocasiones. Y que también tiene un lugar ganado. Un lugar de privilegio ahí en el Estadio Monumental, en la sede de la Calle Sin Fuegos. Colo-Colo es el campeón del fútbol chileno. El legítimo campeón a una escuadra que hizo un playoff notable. Donde ganó 6 partidos consecutivos. Y donde solamente no pudo superar a la Unión Española en un empate en Santa Laura. Pero el resto lo ganó todo. Colo-Colo hoy día es campeón del fútbol chileno. Los abrazos de Neyra con Guerrido. Son los jugadores de este equipo de Colo-Colo. Que hoy día quieren estar acá en la cancha. Tanto que forman parte de una historia gloriosa. Llena de campeonatos, llena de títulos. Una historia que comenzamos a compartir con ustedes. En todo el territorio chileno. Y también donde nos están viendo más allá de nuestras fronteras. Señoras y señores. Este es el campeón del fútbol chileno. Es el club social y deportivo Colo-Colo. ¡Vamos! 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 Pero la espera en un punto perdedor. Que fue la Universidad Catoria. Que se retira con Ida. Y no de la cancha. Saludan sus parciales. Bartichotto que llora. Porque tiene ganas de llorar. Porque tantos besos fue campeón. Despina que se junta con Foninho. Con el que tantos besos compartió un título. Y ahí van los campeones. A escribir otra vez. Sus nombres. En un trofeo. En un banderín de campeones. Es un Colo-Colo justo merecedor de este título. En un breve seco. Quiere pensar que cuando se escribía la historia. La fecha del 23 de enero. Colo-Colo obligado a sufrir un año en quiebra. Quiere pensar que en esa temporada. Con un cuadro joven. Esmergado. Sin grandes figuras. Sin plata. Para poder contratar jugadores. Que les pudieran permitir tener un año tranquilo. Este celebrando ahora en diciembre. Un título. En el primer año como director técnico de Jaime Pizarro. Lo que mejor. Pelió en las semifinales de la apertura. Llegó a la Copa Libertadores de América. Ganó tres veces en Calama. Hubo 70 partidos en el año. Y ahora está levantando la Copa número 23 de este Colo-Colo. Este es un mérito para el técnico. Para el cuerpo técnico. Para los jugadores. Y para Juan Carlos Zafia. El síndico de Colo-Colo. Que creo que con orden. Con claridad. Con mucha honestidad. Ha podido mantener esto. La consecución de un objetivo. Vamos a trabajar a reportear el título de Colo-Colo. Panto, su rato y en la cancha. Vamos a conversar con una de las figuras de Colo-Colo en este partido. Se trata del seguidor central. David Enrique está junto con nosotros. David. Qué momento para despedirse de Colo-Colo. Qué sentimientos se le crean luego de tanta historia en Colo-Colo. Y ahora justamente se retira con este campeonato. Buenas tardes. Buenas tardes. Contento porque hicimos un buen partido a pesar de las dos pulsiones de ellos. Que nos posicionaba mejor jugar y tener el balón. Contento porque soy campeón. Fue un anhelo de tres años que no pudimos. Y no jugamos bien. Este año tuvimos muchos problemas en el club. Y sacamos adelante un campeonato que fue muy complicado. ¿Cómo sintió el reconocimiento de la gente a propósito dentro de la cancha? Bueno, la verdad es que me gritan muy contento. Con mucha ilusión a Portugal. Con muchas ganas de que me vaya bien. Y gracias a la gente que me gritó, que nos apoyó. En especial un saludo a mi señora, a mi hijo y a mis papás. Que nos van a estar viendo el partido. Y en especial a papás de Bartichotto. Que él nos ha ayudado mucho arriba. Felicitaciones y que le vaya muy bien. David Enrique es, saguero central del cuadro de Colo-Colo. Jorge Cubillos, usted que nos está ahora en la cancha. Nos vamos con cuidado porque entraba mucha gente en el terreno de juego. Así que nos vamos con calma. Nos tomamos con la mayor tranquilidad posible. Después está con usted. Sí, recibía las felicitaciones de Marcelo Espina. Yo decía Marcelo, te lo mereces. Por lo que hiciste al final, sobre todo. ¿Es tu primer título, Marco? Buenas noches. Sí, es mi primer título. Estoy muy contento porque fue un sacrificio de años para poder llegar acá. Creo que lo he hecho bien últimamente. Le doy las gracias a mi familia. Especialmente a mi señora Pamela y a mi hija Villaray. A mis padres, por supuesto, que estuvieron en las buenas y las malas. Para que yo sea futbolista. ¿Cuál es el mérito de este Colo-Colo, Marco Millape? Considerando lo que hicieron este partido número 70. Y que en algún momento tuvieron varios bajones anímicos y futbolísticos. Sí, la verdad es que mucha gente nos da un precio con nosotros. Especialmente en las 15 etapas porque teníamos alto y bajo. Pero demostramos que en los play-offs habían grandes jugadores. Y por supuesto, cada vez que jugamos los entregamos por este bro. Por esta gente que hoy día nos vino a apoyar y que nos vino durante todo el año a apoyar. Aunque yo no estuve en la primera etapa. Felicitaciones a celebrar. Muchas gracias y por supuesto un saludo para toda esta gente que me apoya en Los Hornos. Porque soy Los Horninos y me siento orgulloso de venir de allá. Ahí está. Entonces, Marcos Millape, que lo están viendo en Los Hornos, por cierto. Saluda y celebra con su tiempo. Pancho. Sí, y nosotros vamos a dialogar justamente. Se nos está escapando Miguel Acebal. Miguel, buenas tardes. Felicitaciones primero que todo. ¿Cuál fue la clave de este Colo-Colo definitivamente para quedarse con el torneo de clausura? Buenas noches ya. Bueno, buenas noches. Sí, muy contento. Y bueno, nosotros hicimos los últimos partidos. Hicimos unos muy buenos partidos. Así que mejoramos el rendimiento de menos a más. Y bueno, ahora quedó demostrado que quiénes son los campeones. ¿Son ligaciones en lo personal? Sí, bueno. La última parte empecé a jugar y bueno, aproveché al máximo la posibilidad que me dio el profe. ¿Ahora se viene la sorbente para usted? Sí, bueno, ahora es que mañana ya tengo que entrenar. Así que, bueno, hay que poner todo allá también para poder participar al Mundial. Espérate Miguel y felicitaciones. Chao, gracias. Miguel Acebal, otro de los centrales del cuadro de Colo-Colo. Cuando por una vez en la vida en el fútbol chileno va a ser una ceremonia como se debe. Hay muchísima gente en la cancha, las medidas de seguridad no fueron suficientes. El público desbordó a la cancha y lamentablemente se ha ensuciado y se ha empañado un espectáculo que es de ellos, de los jugadores de fútbol que son los que precisamente alegran la linchada, pero son ellos los que tienen que estar ahí recibiendo una copa, recibiendo las felicitaciones correspondientes a su cuerpo técnico y sus dirigentes, pero no de un millón de gente que hay ahí alrededor de la cancha que no tiene nada que hacer. El Principiano pasa el aviso ya con la camiseta de Racing, parece que se está haciendo el ánimo de que el próximo año va a regresar a tierras argentinas. Ahí está la imagen de los campeones, de Braulio Leal, de Principiano Alonso Olegado. En fin, de todos aquellos que hicieron este título de Colo-Colo del torneo de clausura. El torneo de clausura domingo. Alonso Olegas por segundo año consecutivo está acá en la cárcel. A un grupo de jóvenes. Luchemos por qué interesante lo que está diciendo el locutor del estadio con respecto a lo difícil que daño Colo-Colo. Ahí está Sáfilo, gran gestor. Al igual que 77 años atrás, un grupo de pobres visionarios que era un día de sesión, todos los que traen a la cancha. Se escucha poco la verdad, lo cierto es que el discurso lo tenían preparado, estaban muy confiados los Colo-Colinos de obtener este título de clausura y son, ya está dicho, los justos vencedores a la larga. Cuando se recuerda este año 2012, se sumen todos los torneos y todos los play-offs, se va a poder decir que además Colo-Colo, en números fue el mejor equipo del año, incluso mejor que la Universidad Católica. Sí, Rodrigo, lo que pasa es que el locutor hace alusión a cuando se formó Colo-Colo, cuando se vive en Magallanes, por allá por la década del 20, y cuando nadie creía posible en aquel instante, como los jóvenes visionarios de entonces, estos jóvenes de ahora lograron sacar la tarea adelante. sumados a la experiencia de Marcelo Espina, por ejemplo. Sí, claro. Nuevamente, darle las felicitaciones a toda la gente de Colo-Colo después de los últimos años que fueron realmente nefastos, difíciles. Y bueno, Jaime Pizarro, Safi, Saunaro. Yo creo que en los momentos sucesos, la gente saca a relucir cosas que normalmente no son ni las deportivas, ni las económicas, en la vida en general, no solamente en el deporte. Y esto es lo que hicieron esta especie de patrulla juvenil, con Marcelo Espina, con algunos más que le dieron algo más de años. Pero hoy día Espina demostró por qué fue el valor importantísimo. Manejó los tiempos, la pelota, manejó la calentura del partido. Quizás faltó un Espina, un jugador parecido a Espina en la Universidad Católica, para tranquilizar a sus jugadores. Así que yo quiero felicitar principalmente a Pizarro, a Safi, y a todo el plantel de Colo-Colo, al cuerpo técnico, porque es básicamente de ellos. Que celebre la gente, pero es de ellos. Los personajes hablan por sí solas, hoy día, esta noche, acá en el Estadio Nacional. Hay muchos colocolinos en el mundo. Hay muchas filiales de Colo-Colo. Sabemos que ellos deben estar disfrutando también en este momento. En el que Marcelo Fabián Espina, como capitán de Colo-Colo, va a recibir la Copa. En el que Francisco Guayquipán tiene tiempo para la emoción. En que Barticciotto se va a acordar de tantos títulos que ha ganado en Colo-Colo. Y en que todos esos chicos, muchos de ellos incluso, van a ser campeones por primera vez. Espina espera la Copa. Empieza la repartición de medallas, además, van a los campeones, van a los colocolinos, que suman su torneo número 23 en la historia del fútbol chileno. Tiene un fallo en la memoria, Rodrigo, es un momento importante, porque desde el 89, que Colo-Colo no salía campeón con un técnico chileno. Así es, Gonzalo fue la última. Había sido Mirko Yossi, Gustavo Benítez, y ahora con un técnico chileno. De nuestro país, Colo-Colo logra levantar la Copa. Y además Pizarro tiene una particularidad. Junto a Pedro García, Enrique Sorrell, la Francisco Ormazábal, la Enrique Ormazábal, son de los pocos que han sido campeones como técnicos y como jugadores. Es que, por ahí usted, Luca, dice, está mucho tiempo, pero es verdad, tiene mucho simbolismo que ello precisamente. Te quiero decir que realmente tu memoria es impresionante. No, lo traje anotado, no se preocupe. Ah, está bien. Eso me parece bien. Pero tiene un mérito esto de que sea chileno. Me parece muy bien que lo saquen a colación, porque tenemos dos o tres técnicos en este momento en Chile que están haciendo muy bien las cosas, hombres jóvenes, que se preocupan del trabajo físico. Leíamos unas declaraciones, leíamos más bien unas declaraciones de Yarsun. Lo mismo ha hecho muy bien Ariel Palena, un hombre importantísimo. Lo conocí en Argentina, en New Old Old Boys, que es una escuela importantísima. Por eso se fue a buscar un preparador físico, Jaime Pizarro, al país vecino y le he dado estos resultados, porque creo que realmente Colo-Colo en esta segunda parte del año tuvo un rendimiento en esa parte importantísima. En Calama, en El Salvador y en estas dos finales frente a Católico. Tras un arranque, además, con algunas dudas en la clausura, muchos cuestionaban incluso aquella gira australia que hizo el cuadro Colo-Colo. Ahí está la Copa. ¿Viene la Copa? ¿No viene la Copa? ¿Dónde está el pino? Ojo, lo está haciendo ustedes ahí, presidente del Banco del Estado, que es el nombre de la Copa, hincha, fanático de la Universidad Católica. ¡Qué abrazo! Y la Copa la racía fue a Carlos Zafi. De manos de don Jaime Esteves. Y don Juan Carlos Zafi se le va a entregar a Marcelo Espina. ¿La va a llamar a Espina? ¡Barcha! Al mismo tiempo, la racía de los dos símbolos, Marcelo Pablo Bartigón y Marcelo Espina. Colo-Colo es el campeón del clausura, es el campeón del fútbol chileno. Presente por ahí que la historia es cíclica. Lleva en el año 97 cuando hubo apertura y clausura. Fue campeón en la apertura a la Universidad Católica y en el clausura Colo Colo. Igual que este año. Y Colo Colo ya tiene rivales en la Copa Libertadores. Va a jugar con Boca. En la revancha la espera en Argentina. Va a jugar con Barcelona de Ecuador. A Guayaquil los boletos. Y con Independiente Medellín de Colombia. Con San Morano y Alcanzo. El 6 de febrero comienza. Este viaje. Y le anticipo algo que la próxima semana. Viaja Argentina. Jaime Pizarro a buscar refuerzos. Pensando en la Copa Libertadores. Y ojo que el reemplazante de Enrique. Podría ser Fuentes. El que juega en Correlova. Luis Fuentes. Sí, señor. La imagen de Manuel Alejandro Neira. De Marcelo Pablo Bartichotto. Tiene una emoción muy especial Bartichotto. Su garracho con usted en la cancha. Sí, y estamos con el técnico de Colo Colo. Justamente Jaime Pizarro en el momento de la celebración. Jaime, buenas noches. Bueno, ¿qué destacaría más de este Colo Colo? Creo que sea titulado campeón del torneo de clausura. Buenas noches. Bueno, el saludo ahora afectuoso. Justamente con Marcelo Bartichotto. Vamos a esperar que termine justamente el saludo. ¿Qué destacaría más en este momento, Jaime? Sobre la celebración de Colo Colo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez lo más importante para nosotros. Ha sido poder pensar en un equipo. Creo que ese ha sido nuestro fuerte. Trabajar en equipo. Esforzarnos. Tener a los médicos súper comprometidos. Tener a los jugadores. La administración del club. A nuestros hinchas que nos han acompañado acá, en regiones, en el Monumental. Yo creo que eso habla y define lo que es Colo Colo. ¿Se lo imaginó el momento de asumir en Colo Colo a principios de años con todos los problemas que se vivían? Yo creo que era una ilusión. Así como tuvimos pequeños objetivos y los pudimos conseguir, esta final no la pudimos jugar en la apertura. Era nuestra espina, era nuestra misión inconclusa. Afortunadamente la hemos podido terminar muy bien con una liguilla realmente muy exitosa. ¿Se pueden proyectar ya para el 2003? Bueno, esto recién termina hoy. Me siento muy contento porque creo que es un bonito regalo para las fiestas que se avecinan, para todos nuestros hinchas. Y bueno, a partir de ahora comenzamos a pensar en el año que viene. Tenemos harta tarea por delante. Y esperamos que esto nos sirve y nos vaya apoyando para lo que viene. Hay algunos que lo mencionan como posible técnico de la selección. ¿Qué le parece? Mire, acaba de terminar un partido. La verdad que ha sido un mes súper intenso. Bueno, ya veremos. No dejan de ser un halago en todo caso. No, por supuesto. La selección siempre ha sido un privilegio. Recién conversamos con los jugadores que van a partir ahora al sudamericano. Y ellos tienen la mayor misión, tienen más responsabilidad que tenían hace un mes atrás. Porque son los jugadores del equipo campeón. Entonces ellos son nuestros representantes y van a la selección. Y tienen que llegar al máximo. Muchas gracias. Jaime Pizarro, el director técnico de Colocor. Por ahí algunos periodistas criticaban cuando recordaban a Jaime Pizarro como jugador de fútbol. Porque era aquel que nunca decía nada cuando hablaba. Es cosa de criterio. A veces la simpleza habla por sí mismo. Pizarro hoy día ha sido simple como lo fue como jugador. Como jugador fue campeón. Como técnico hoy día también es campeón. Yo creo que Pizarro era el técnico que necesitaba a Luca Colocor en estos momentos. Donde las aguas eran turbias. Donde la situación era complicada. Donde los intes, donde los jugadores, donde los dirigentes no tenían la credibilidad de poder lograr estos objetivos. Y a veces aparecía la voz de un hombre calmoso, tranquilo, inteligente para las declaraciones. Yo creo que por ahí da un poco la crítica de la prensa. Que a veces Pizarro no se la jugaba porque no quisiera, sino porque no podía. Tenía que tener tranquilidad para la mesura, la visión y la inteligencia. Para dar declaraciones que en momentos podían ser complicadas. Tenía atrás a Juan Carlos Sassi, tenía a los acreedores. Es decir, es muy difícil pedirle a Pizarro declaraciones. Yo creo que es el mejor técnico que ha podido tener Colocor en este momento de queda. Jorge, estoy con usted. Sí, vamos a conversar con el ex-cíndico de Colocor, Juan Carlos Sassi, actual administrador. ¿Con qué sentimiento lo puede inundar cuando asumió una tarea complicada en un principio y que tiene un término como este? Coronar con un campeonato a una labor que se asumió en una condición de crisis. Bueno, lo más importante es este público, que se ha portado maravilloso. Se merecen esto. Se lo merecen los jugadores, se lo merece toda la gente que ha trabajado en Colocor con mucha abnegación, con mucha entrega, de repente con alguna incomprensión. Pero estamos muy contentos porque sentimos que esto es una recompensa, por lo menos al esfuerzo que ha hecho todo este grupo humano que es gigantesco. Mirando al futuro, usted habló de la cordura y la mesura que hay que tener para no volverse loco y no caer en lo que antes tuvo Colocor. Cito palabras efectuales suyas. ¿Qué va a ser en ese sentido? ¿Cuántos jugadores podrían reforzar, por ejemplo, y hasta qué punto se puede luchar en un torneo tan complicado como la Copa Libertadora? A ver, yo lo que tengo absolutamente claro es que Colocor no se va a volver loco. Colocor va a seguir en esta senda del esfuerzo, del sacrificio. Son muchos años por delante y estamos absolutamente decididos a manejarlo con un criterio racional, sin que eso implique que no podamos gozar de los triunfos, sin que eso implique que no podamos sentir a Colocor en el corazón. Pero antes de eso está la racionalidad y hacer una meditación como corresponde. Muchas gracias, señor Safi. De nada, que estés muy bien. Juan Carlos Safi, síndico, ex síndico de Colocor, actual jefe administrativo del cuadro popular. Bueno, la cautela, la madurez, la tranquilidad de Safi y la tranquilidad de Pizarro. A mí realmente que los técnicos, que los jugadores hablen y queden bien con la gente o algunos que quieren escuchar palabras bonitas o que digan cosas que se quieren escuchar, da lo mismo. A mí me importa esto, estos son los resultados que hablan por sí mismos y eso es lo que tiene que buscar la gente que quiere obtener resultados en la vida, no solamente en el fútbol, en las empresas. Eso es lo que hizo Safi, eso es lo que hizo Pizarro y eso es lo que hizo este contingente joven de Colocor. Pero sinceramente da una pauta, da una visión de lo que puede ser nuestro fútbol en estos próximos años para de una vez por todas, primero recuperarnos a nivel económico o quizás primero darle la posibilidad a este agente joven que ocupe los lugares que corresponden y que se merecen. Y segundo, el tema económico, sanearlo y de aquí en adelante tratar de alguna vez por todas tener un fútbol al menos regular en alguna estancia. Y además en el fútbol chileno hemos tenido tantos habladores, jugadores que hablan, técnicos que hablan, dirigentes que hablan, que no ganaron nada. Al final, vale esto, vale el resultado, vale lo que han hecho los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes de Colocor, que es el mejor ejemplo de la maximización del recurso. Sí, es verdad. También un recuerdo para Mario Cáceres, que se lesionó jugando por Colocor, en un momento donde Colocor no tenía delanteros, donde apareció siendo figura, recuerda el partido con River Plate, amistoso en el Monumental, apareció y posteriormente se lesionó. Así que un valga el recuerdo para él que también integró este plantel. Y también un reconocimiento para la Universidad Católica, que ha hecho un año excelente. Campeón, ahora segundo, y también se parece mucho a lo que ha hecho Colocor, lo que de todas maneras tenían los recursos para hacerlos, pero como dijo Safi, hay que saber administrarlos, hay que saber manejarlos. Un reconocimiento a Fugenal Olmos, que ha sido claramente un técnico muy exitoso. Y también a sus jugadores, que con nueve fueron, aguantaron, buscaron, perdieron tres a dos. Así que una gran final con dos equipos, dos técnicos, dos administraciones, que nos hacen por lo menos pensar y dilungar un futuro algo mejor. Jorge, vamos a conversar con Raúl Muñoz. Bueno, se celebraba, regaló la camiseta, ya queda poca vestimenta. Qué sentimiento que nunca hemos tenido, Raúl, cuando consiguen un logro que para ustedes calificaron como muy difícil al principio del año de lo que venía. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero dedicarle este grupo a mi esposa, a mis hijos, a Santi y a Luquita, que fueron muy importantes para mí, a mis padres, y por supuesto a mi familia, a mis hermanos y a la gente de Colocolina, que se lo merecía. Nosotros, conscientes, estábamos que delante teníamos un gran rival, como era una Estad Católica, pero anteriormente, pero muy cautos, sabíamos que podíamos ser campeones. Así que, un logro de todo este grupo de gente que ayudó, y por supuesto de los jugadores que a pesar de ser jóvenes, tienen un gran corazón y mucha agarra. Nos llevaba a ser campeones, estamos felices. Gracias, Raúl. ¿Perdón? Gracias, muchas gracias. No le quitamos más tiempo a Raúl Muñoz, yo estoy con Francisco Zubar. Sí, vamos a tratar de conversar, porque está bastante agitado, van a la celebración justamente de David Enríquez y Marcelo Bartichotto, ahora vamos a conversar con él. Marcelo, una copa algo amarga, con un tono amargo justamente, celebración y también un poco de tristeza, buenas noches. Mirá, sí, se dieron todas, pero bueno, estoy acá porque los chicos merecían vivir una alegría así, hacía mucho que no la vivían, y porque mi viejo hubiese querido que venga al estadio. Es más, él me hubiese acompañado y yo sé que él está acá. ¿Qué pareció el homenaje de la gente, de sus propios compañeros también, que lo tuvieron siempre presente al momento de los... Bueno, mi papá era muy dado, era muy amigo de ellos, y él revivía cuando venía acá porque ellos lo hacían sentir muy bien. Y bueno, él se ganó el afecto de todo y yo sé que él está con nosotros en este momento. ¿Cuántas cosas le hacen repensar la decisión ya tomada, Marcelo? No, 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 porque es muy fuerte lo que me pasó. O sea, yo hubiese tenido que estar más con ellos y este último mes, por la relación con mi papá y todo, no pude estar. Ellos lo lograron entender y se los agradezco, de corazón, porque yo no estoy bien, estoy muy mal, y esto me hace bien. Gracias, Marcelo. Marcelo Bartichotti, el juguente de Colo Colo en un momento difícil. Yo por ahí decía que tenía muchas celebraciones especiales, Bartichotti, muchos sentimientos especiales. Ya los ha resumido él, es el retiro, se va con un campeonato, la muerte de su padre, es un símbolo que se va con siete títulos de Colo Colo. Y nos manda una... Duca, una reflexión, trabajo. Él siente un arrepentimiento de tal vez no haber estado mucho tiempo con sus padres. Por ahí la gente que trabaja mucho, por ahí la gente que le dedica más tiempo a sus amigos que a la familia. Y luego viene este tipo de arrepentimientos, de no haber sentido, no haber dado una palabra de cariño, un te quiero, una palabra de afecto, un momento de compartir. Y cuando ya no tienes a la persona al lado, ahí comienza un poco este remordimiento de no haber aprovechado su momento. Bueno, yo pienso que todos sentimos en algún momento, y quizás a mí también me toca personalmente, hoy día le mando un saludo muy cariñoso a mi padre, que ha estado con algunos problemas, pero está saliendo adelante. Tuve la suerte de conocer al padre Bartichotto, un hombre maravilloso, como Marcelo Bartichotto. Realmente uno de los grandes compañeros que tuve en el fútbol, un hombre sano, bondadoso, que siempre ayudó. Lo tuve en Católica y en Colo Colo. Nunca lo vi criticar a alguien, hablar mal de alguien. Y sinceramente, bueno, sabemos que es un hombre tremendamente sensible, también lo demuestra en su veta artística. Así que para él, especialmente, un gran abrazo, un gran cariño, y a su padre, que como él dice, tiene que estar con él, muy muy cerca, y con todos nosotros también. Hoy Colo Colo ganó en todo. Ganó en las tribunas, ganó en el marcador, tuvo al goleador del campeonato, en fin, tuvo muchas cosas. Este plantel de Colo Colo, que hoy día venció 3 a 2 a la Católica, que es el campeón del torneo de clausura. La pausa y ya regresamos a la Católica, que es el campeón del torneo de la Católica. ¡Vamos!